31 de agosto del 2024 Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de ustedes y de Dios, ustedes están injertos en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios Salmo responsorial En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo, desde el cielo el Señor atentamente, mira a todos los hombres. El Señor está nuestra esperanza. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían, los salva de la muerte y en pocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y al tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y se presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, pues has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en poco, de cosas de valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fue a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado, porque entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que en mi regreso recibiera yo los intereses. Quítale el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará, aun eso poco que tiene. Y este hombre inútil, échelo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor El Señor es nuestra esperanza La parábola de los talentos nos muestra una imagen muy clara a todos los creyentes. Los cristianos somos los siervos a quien es Jesús, nuestro Señor. El Señor encarga el hacer justificar sus dones para la instalación de su reino en el mundo. Debemos rendirle cuentas de dicha gestión. Cuando el Señor, dueño de aquellos talentos, invita a aquel que hizo lo mejor con su dinero diciéndole, Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa invitación es el gozo del banquete celestial, preparado para aquellos que se mantuvieron trabajando, sirviendo el bien de la instalación del reino aquí, desde las realidades terrenas. Te pondré al frente de mucho. Designa al Señor la participación activa de su reino. Por otro lado, el que no hizo nada con el talento recibido, no solo no será merecedor en la vivencia del reino, sino que además se expone a recibir el castigo eterno. Has escogido a Dios, más bien a los locos del mundo, para confundir a los sabios. San Pablo explica cómo Dios elige a la gente sencilla para que sea su servidor.